Que ondas bichos Hoy vamos a hacer unas pruebas de grabación Y voy a tratar de hacer una base de reggae DUB Yaman Rasta En Ableton Quiero enseñarles algo que acabo de instalar en la compa En esto solo pongo JMB de Juan Man Bank Y automáticamente me va a abrir tanto Ableton como Cosmos Que es donde manejo mis samples Y bueno Ableton esta cargando Estamos haciendo prueba de grabación ahorita Así que tengo una plantilla Le vamos a poner un BPM de reggae Y vamos a buscar por KICK Vamos a bajarle un poquito de volumen Este me gusta ¿Cuál era? Este Login And this is our KICK ladies and gentlemen Vamos a buscar un snare No más como un rim Hi-hats Vamos a abrir un drum rack Dos hi-hats diferentes Me gusta pasar los classic porque se puede controlar mejor el sonido Y vamos a darle un poco de swing Y va, y va Lo principal es la base de primero siempre Esta puede ser una base Ah, y vamos a buscar algo Esta es una canción De los acordes A Re menor La sustenido Fa La Ok Adiós ¡Suscríbete! ¡Sí, baby! Eso se llama bubble organ y va en el contratiempo y dice así. Esta ya sería la base. A partir de esto podemos insertar efectos dobb-yaman rasta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!